Lo que pasó, pasó, entre tú y yo 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 Es una asesina Es cuando chipega O se va y pica loca Va y pica loca Luchina dentro de la ropa Es cuando chipega Lo fácil y diferente Tengo certeza, va a pirar a su mente Dale, dale, un stand A mí, un stand A mí, un stand Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas O el cielo caigan Yo ya la pegué en mi carro Regule un son Ya está todo preparado Veio un regadón Mi nina pica voluntad Y entrepas a festa Me liga más tarde O adorabao en esa carta Me liga bastante bailada Quiero acotir con vosotros en la madrugada Y amor, un sal stink ¿Ya está todo preparado? Así voce me mata Ay, se o te pego, ay, ay Se o te pego, mami Soy un condicional Un amor tan real Que no fuzga, que sueña, que sufre Y perdona un amor de verdad Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Quiero rayos del sol Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos del sol Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena En el barrio La Cachimba En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá vienen los bomberos con su campana y su sirena Allá vienen los bomberos con su campana y su sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de chula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de chula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Él no es tan difícil, ni fácil ni difícil Si no ni de magnífico, así es bien que de difícil Él no es tan difícil, ni fácil ni difícil Él no es tan difícil, ni fácil ni difícil Touché-me cuando yo la veo Dansé la noche Suéltame la rienda de aquí, me largo y hoy el teléfono no es rin-ri Y mi corazón no da ton-ton Y mis pasos no tienen son-son Ya no eres mi bon-bon-bon-bon Que teléfono, teléfono, eres de un ring Y mi corazón no da ton-ton Y mis pasos no tienen son-son Ya no eres mi bon-bon-bon-bon Ya no eres mi bon-bon 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 Que no, que no, que no ¡Que no!